Con camisa blanca y de casualidad Estaba yendo a una fiesta, llegué a tu portal Tocando tu puerta sin saber qué hacer Llegaba tarde la primera vez Con mis amigos te ofresteaba a bailar Estaba viviendo un sueño, era por fumar No sé de qué me quieres convencer Pero llego tarde otra vez Llego tarde otra vez Llego tarde Sé que aún me oyes Escúchame, iré de bar en bar con tus canciones Como la primera vez Sé que aún me oyes Escúchame, iré de bar en bar con tus canciones Como la primera vez Fue aquel verano que te hizo cambiar Me entendías con la mirada, no hacía falta hablar Mis ojos dicen lo que nadie ve Pero llego tarde otra vez Pero llego tarde otra vez O llego tarde otra vez O llego tarde otra vez A ver, guau, guau, guau Así que para ya el reloj Arreglémoslo Di mi nombre al fin Dímelo loco Saliendo por Madrid Ganas de sentir Esa es la verdad La verdad Así que ven, despierta Se acabó la fiesta No recuerdas nada de ayer Con diecisiete Sin querer Ya no sé volver Donde aquella vez Todo fue también La primera vez Sé que aún me oyes Escúchame, iré de bar en bar con tus canciones Como la primera vez Sé que aún me oyes Escúchame, iré de bar en bar con tus canciones Como la primera vez